hola gente hoy vengo a hacerle un vídeo muy rápido y diferente básicamente hoy voy a enseñarles cómo obtener el emblema de la masa estamos aquí en una luna en un lugar donde vamos a poner aquí con respecto a este camino y tienes que entrar en este sector voy a poner cámara rápida dentro del sector una vez llegaron a esta parte de ventas limpiar así todo esto y luego pues van al otro lugar y bueno una vez llegado aquí llegan aquí y le dan el vestido y de esa manera obtienen el emblema así que nada gente es un vídeo diferente pero espero que les haya servido de ayuda así que yo me voy a matarles y ya me tienen más y yo lo despedido aquí bye